hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de curioseo datos para entender cómo se origina el cáncer debemos saber lo siguiente las células del cuerpo normales se dividen y mueren en determinado tiempo sin embargo las células cancerosas pierden esa capacidad de morir por lo que se divide prácticamente sin límites esa multiplicación crea una masa llamado también tumor o neoplasias esta expansión puede destruir tejidos normales los tumores cancerosos malignos pueden extenderse a otras áreas del cuerpo los cuales pueden viajar a través del sistema circulatorio y linfático y los tumores benignos no se extienden a otras partes del cuerpo sin embargo pueden ser de gran tamaño y generalmente al exciparse no vuelven a crecer sin embargo las malignas pueden llegar a crecer nuevamente el cáncer de cada persona tiene una combinación única de cambios genéticos por lo que no se puede determinar si alguno de estos cambios son un resultado del cáncer o una causa estas son algunas categorías de cánceres que empiezan en tipos específicos de células carcinoma sarcoma leucemia linfoma mieloma múltiple melanoma tumores de cerebro y de la médula espinal si te ha gustado el vídeo recuerda pasar por el canal para ver más contenido interesante cosas que no sabías y datos curiosos también puedes dejar en los comentarios tu pregunta o algún tema que te gustaría que habláramos si es seleccionado pondremos tu comentario y hablaremos de la pregunta que realizaste recuerda al dar clic en el botón me gusta y suscribirte al canal esto fue curioseo datos y nos vemos en la próxima también puedes apoyarnos en patrón donde podrás donar mensualmente una pequeña cantidad con la que nos apoyarías para poder seguir creando contenidos